El aún coordinador estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Alejandro Rodrigo de Zapata, acudió a Palacio Municipal para entregar la constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral en el que da fe de los nombramientos a los regidores que formaran parte del Cabildo de 2015-2018, mismos que son diferentes a una lista de reciente publicación. Nosotros desde fecha 19 de junio obtuvimos la constancia de asignación de regidores en favor de la licenciada Gabriela Ayón, del licenciado Carlos Ronquillo y del licenciado Amaranto Acosta. Nos informan o circulan en las redes y en algunos medios de comunicación que es otra la lista de regidores la que fue remitida por parte del Consejo Municipal a la Secretaría del Ayuntamiento para la conformación del nuevo Cabildo. Entonces nosotros para evitar que esto siga más adelante o evitar que se pueda malinterpretar la situación, nosotros aquí venimos a presentar copia certificada de la constancia de designación, la cual hasta el momento no ha sido revocada. Agregó que tiene conocimiento de que en algunos medios aparece que fue por resolución del propio Instituto Estatal Electoral, lo cual no le resultaría extraño, dijo, por el comportamiento exhibido por la consejera presidente. Pero no me sorprende, la licenciada Guadalupe Tadell, lo repito, está sujeta a un juicio político que yo personalmente interpuse por no reglamentar la elección y por manejo de documentos y falsificación de firmas. Entonces no me sorprendería que trataran de hacer algo ilegal aquí también. Acompañado por los regidores que su partido asignó, Rodríguez Zapata, después de solicitar audiencia con el secretario del Ayuntamiento, se dirigió a la Comisión Plural de Regidores, que avalarán la instalación del nuevo ayuntamiento, donde fueron atendidos por el edilpanista Jesús Alfeo Ramírez, quien le recibió el acta de asignación. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, informó Fernando Navarro. Las noticias.